¡Hola, soy ficha roja y yo soy un ficha azul! ¡Hola, yo soy helado! ¡A la luz! ¡Uy, esa canción me encanta! Niños, ¿saben qué quiero pintar? ¡Con el color verde y con el color naranja! ¡Y no tengo! A ver, voy a ver. Esta es mi cosa mágica. ¡Uy, qué habrá acá! Tengo témpere de color amarillo, una témpere de color azul y una témpere de color rojo. ¡Uy, no tengo naranja ni el verde! ¡Quiero pintar con el color verde! ¡Ay, pero me han dicho que una linda brujita me puede ayudar a lograr obtener el color verde y naranja! ¿Quieren conocerla? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, entonces la voy a llamar! Vamos a llamar. Marianita, ¿llamamos a Camilita? ¡Sí, yo también quiero, 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 quiero conocer a Camilita. Quiero que me enseñe cómo se hace el color verde y el color naranja. ¡Muy bien, vamos a llamar a las dos! ¡Camilita! ¡Camila! ¡Aquí estoy! ¡Uy, tú dices que nos puedes ayudar a hacer el color verde y el color naranja! ¡Sí! ¡Ayúdanos Camilita, por favor! ¡Te invito a mi mesa! Aquí tengo el color amarillo y acá tengo el color rojo. Y voy a mezclarlo a ver qué color. Ahora voy a echar un poco de color rojo. Ahora vamos a hacer magia. Abra cadabra, patas de cabra, pupunch, 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 pupunch. Está removiendo. ¡Guau, Camila! ¡Ya tienes el color! El color que mezclé es amarillo y un poco de rojo. ¡Gracias, Camila! Ya obtuvimos el color naranja. Ahora queremos saber cómo logras el color verde. Ahora tengo el azul y el amarillo. Y con estos colores obtendré el color verde. Pero, ¿me saldrá verde o me habré equivocado? Vamos a ver. Abra cadabra, patas de cabra, pupunch, 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 pupunch. Miren qué color me salió. ¡Ah! El color verde. Y si lo he hecho un poco más de azul, ¿qué pasará, Camilita? ¿Qué color saldrá, Camilita, si lo he hecho más azul? Saldrá un color verde oscuro. ¡Muy bien! Ahora, niños, les toca hacer esta mezcla a ustedes con sus témperas y a divertirse. ¡Muy bien! ¡Muy bien, niños! Ya miren, la brujita nos ha dejado el color verde y el color naranja. Marianita, ¿te gustó? ¡Sí! ¡Me encantó! ¿Puedo, puedo, puedo jugar? ¡Sí! Ahora te toca desarrollar tu ficha para que pintes con las dos témperas. Vas a hacer una mezcla... ¡Genial! ¡Voy a ir a jugar! Muy bien, niños, ahora les toca a ustedes a divertirse.